Por mucho tiempo amé y amé con locura A un amor que nunca supo hacerme suya Quería esclavizarme y buscar en mí toda una aventura Y ya con los años comprendí que era imposible Seguir abandonar que me hacía tanto daño Pues ahora buscaré el amor que no me diste En otros brazos No, no digas nada Que de tu amor no voy a ser esclava Voy a ser liberada Y voy a hacer de mí lo que me dé la gana Y no, no digas nada Que de tu amor no voy a ser esclava Voy a ser liberada Y voy a hacer de mí lo que me dé la gana Yo te di, te di mi amor Mi corazón Y te lo entregué Y tú jugaste Con mi cariño Por eso hoy me voy de ti Basta No voy a ser esclava No, no digas nada Que voy a ser lo que me dé la gana Por mucho tiempo te amé Y por amarte tanto quisiste esclavizarme Pero ya ves No lo lograste Basta Pero ya basta Vete de mí Vete de mí Vete de mí Basta Basta Jamás tú pensaste ver Una mujer liberada Ya no tienes la criada Se liberó ya tu esclava Basta Pero ya basta Vete de mí Vete de mí Vete de mí Basta Basta ya, basta ya Ya no te quiero a mi lado Tú para mí sigues siendo pasado Adiós papito Este cuento acabado Y colorín colorado Basta Pero ya basta Vete de mí Vete de mí Vete de mí Basta Y pa' qué sufrir si ya no hay amor Si en la mañana no calienta el sol La mujer que te quiso Se liberó Mimio Te liberaste Mira cómo goza con cerebro No nací para esclava De ti ni de nadie En el mundo del amor Existen tres cosas Respeto Comprensión Y lealtad Ama Liberás El equilibrio universal 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 Y lealtad Casi la luz Ena Pantá' que te quiso Inclusuando